Perfecto muchachos, empezamos con el de Last of Us Parte 2 Listo, miremos a Eli, miremosla así como es de sexy ella, me parece bonita Eli, hay que decirlo No se deja ver, bueno, avancemos por aquí, por el hospital Vamos a ver como es que Eli al fin se entera de que todo lo que le dijo Joel era una mentira Ella supongo que está aquí buscando información acerca de las demás personas que son inmunes Como Joel le dijo que había más inmunes, pues ella está interesada en conocerlos, en encontrarlos Es que se fueron todos, hija mía, porque los mandé a una mejor vida, la verdad Tú hubieras visto como estuve ese día, matando y matando y matando Joel no era tan habilidoso como tú, pero pues es que el hombre tiene más de 50 años y demás Estás en tu plena juventud, entonces puedes permitirte ciertas cosas A ver, leer El crecimiento mutó claramente, veamos si los resultados de la prueba corroboran nuestra teoría Esto es grande Ok Si eres tú guapa Listo Continuamos por esta zona ¿Aquí qué hay? Ay, aquí era donde estaba yo Yo metida, donde Donde Joel vino a salvarme Y matamos al doctor y demás Don Me alegra haber catalogado y recolectado todo ese equipo hospitalario raro Cuando termine me enteré que ya no sirve nada Bien, no puedo creer que ustedes votaron para disolverse Entiendo que fue un milagro, que nos escapó de las manos Es una mierda, pero así es todo el mundo ¿Cómo podemos rendirnos así? Ahora que nosotros estamos solamente en cuarentena Nos unimos a algún grupo de resistencia de tercera Al diablo Alguna persona tiene que importarle aún Pensaré el resto de mi vida tratando de encontrarla O moriré en el intento Scott Scott Puede que Scott sea la clave Puede que Scott tenga algo que ver ¿No? Sabemos aquí que Que parece ser que el tal Scott Siguió con la En la búsqueda de nosotras Y... Y a ver qué pasa Me molesta conocer la guardia Porque podríamos revisarla luego Pero bueno Es un nombre a tener en cuenta Scott Scott Bueno, listo Bien, esta parte también me acuerdo Que ahí estaba la sala de operaciones de Eli Y ahí fue donde maté al primer doctor ¿No? Que me estaba amenazando con un cuchillito Y yo lo maté Ahí maté a otro y aquí a otro Y aquí estaba yo Aquí estaba Eli Mi ropa La mayoría de la gente ya se fue No sé a qué grupo voy a unirme Yo era de los que quería ir Tras el contrabandista Y la niña ¿Dijeron qué? Aunque la halláramos O de milagro Encontráramos a otra persona inmune No habría diferencia El único que podría crear una vacuna murió Y la mano ahora es De milagro Encontráramos a otra persona inmune No habría diferencia El único ¡Eli! ¡Eli! Ven aquí ¿En qué estabas pensando? Salir corriendo así en medio de la noche Habla conmigo Te vas y solo dejas una nota Dime ¿Qué sucedió aquí? Si vuelves a mentirme Me iré Nunca más volverás a verme Pero si me dices la verdad Regresaré a Jackson Sea lo que sea Ya dímelo Joel Crear una vacuna Te habría matado Así que los detuve Santo Dios Ni se te ocurra Tocarme Regresaré Pero se acabó Te habría matado 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 Perfecto muchachos, perfecto, nos enteramos de la verdad, nos enteramos de la verdad. No, tenía, creo que eran 16 años, bueno, al caso. Y aquí Maluma hace plata, muchachos, hace plata y hace lo que le gusta, admirable, admirable. Vámonos pues, sí, perfecto, muchas gracias, Ursus, Ursus, digo, se te agradece un montón, se escucha a prueba. Hijo mío, es que si estuvieras aquí, te haría un beso. No iré a dónde. Tuve una mala noche. Sí. Apenas logré que no vomitara. Debiste llamarme. ¿Está embarazada? Sí. Entiendo por qué vinieron, pero tenemos que regresar. Necesita cuidado si no los va a tener aquí. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Pero no puedo dejar a Tommy. Está aquí por mi culpa. Tal vez tú puedas llevarla. No va a irse sin ti. Sí. Al diablo. Vamos por Tommy. Ese acuario que mencionó la chica, Tommy aún no encuentra a Abby. Nos quedaremos hasta que lo haga. ¿Estarás bien si dejas a Dina sola? Son órdenes. Bueno. Digámosle que nos vamos. Te veré en el frente. Sí. Hola. Hola, nena. Necesito que cierres la puerta. Ok. Hagámoslo. ¿Aquí? ¿En la lluvia? Bueno, sí. Urso, sí hay razón, pero el man está tapado en plata y es feliz. Hay manera de no mojarse en esta ciudad. Y eso no es poco. No es poco para nada. Vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a ver si encontramos a Tommy. Y a ver si encontramos a la querida Abby. Querida. Arriba. Querida. Hija de la gran chica. Perfecto. Y para arriba, Dennis. Para arriba. Bien. Bien. Las raíces de los árboles ahí. Todo muy, muy. Bastante, bastante bien. Gracias. Gracias, Jessie. ¿Qué le dijiste a Dina? Que esperamos encontrar a Tommy en el acuario. No le... Dije que sabías. Sí, eso es lo que... No es eso. Bien. Tenemos todavía la ligera sospecha. O bueno, la gran sospecha. Nora dijo que Abby se esconde ahí. ¿Lograste que te dijera por qué lo hicieron? Sí. Joel tuvo una discusión con algunos luciérnagas. Antiguos luciérnagas. ¿Qué tipo de discusión? Era un contrabandista. Y no estaban de acuerdo con algunos artículos. Pelearon y algunos murieron. Querían vengarse. Maldición. ¿Y eso cambia algo para ti? No. Necesito aclarar algo. Cuando encontremos a Tommy vas a volver a casa. Sí. Vas a dejar algunos de esos indios escondidos. Dina tiene que estar en Jackson. Muy bien. Bien. Listo, muchachos. Avanzamos. Bien. La mesa de crafteo. Mierda. Nos faltan ocho chapitas para mejorar la estabilidad. Voy a esperar. Voy a esperar porque quiero mejorar la estabilidad del arco. Es el arma que más uso. Y pasamos para aquí. El video de hoy que se subió a YouTube va a estar una locura. Es de cómo fui aprendiendo a luchar contra los humanos. Y ya al final me los cargo. Pero queda miedo, muchachos. Me encanta. Me encanta este juego. Me encanta la curva de presidenciaje que tiene. Ya cuando lo juego una segunda vez. Sé que me va a ser mucho más fácil. Completar las misiones. O matar a la gente. Ya sabiendo cómo interactuar con cada uno de ellos. O si no, mañana. Es para que el que quiera. Es un jueguito de plataformas. Y de puzles. Muy, muy interesante. Qué, muy, muy bien. Por aquí. Y ya sería ir intercalando entre juegos así interesantes. Y los Sims. Ya los Sims otro día juego así chinguita. ¿Por qué no me habló del embarazo? Escucha. Seguro que te lo contará cuando... Bien, muchachos. Mierda. Mierda. Mierda, tengo más balas. ¡Andando! ¡Más encontré! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No puedo creer que se precisó de atravesar a eso! Bien, 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 bien. Vamos a cambiar eso. Vamos a curarnos. Que preciso sea atravesado. Esa mierda ahí para... Para no dejar hacer bien la interacción. Eh, vale. Hacemos... Hacemos flechas. ¡Aquí estoy! Bien, bastante bien, muchachos. Lo único que me molestó fue... Esta mierda que se me atrae eso. Los escuché hablar de ella. Los serafines o algo. ¿Serafitas? Yo escuché que los llaman Scars. ¿Has encontrado alguno? No. Tienes suerte. Bien, bien, que bien, que bien. Recuperamos balas de esta pistola. Creo que solo nos quedaría faltando una. Y volvemos... Al lugar este de cómics. ¿Por dónde era, hijo? Qué pena que... Había pedido la pista. Y ahora... Se me borró. Ah, bueno. No tengo más ideas. Podemos probar. Ah, por allí. Vaya. Vamos por aquí. Yesi. Que acabo de... Acabo de descubrir el camino. Y me toco el pepino. Y te entierro mi pepino. ¿Qué? Bien. Vamos por aquí, por acá. Y vamos por acá. La... La interacción cuando se botó al piso me parece... ¿Qué estabas diciendo? Yo... Antes... Sobre Dina. Tú dijiste que ella me dirá cuándo. Una vez que... Hayamos terminado aquí. Supongo que en algún momento será complicado tu dato. ¿Sabes si lo conservará? No sé. Bueno. No sé si aquí se puedan practicar abortos y demás. Porque... Que pues podría ser. O si alguien... Que no pueda tener hijos por alguna razón. Pues le gustaría adoptarlo y demás. O si... O si por ejemplo... Uf. Si es el papá. Si completamente sabemos que es el papá. Ahorita puede que... Puede que nos sorprendan. Pero yo... Sigo con la idea de que es el papá. Y lo que pasa... Es que en esta... En esta tipo de... De comunidad. Vaya. Puede haber como... Alguien encargado... De... De simplemente cuidar a los niños. ¿No? O como un... Un grupo de personas que se encargue de cuidar a los niños. Porque claro... Son... Son la... Repoblación. De por sí. Entonces puede que se... Los pueda uno donar a esta... A la comunidad. Sin más. Para ir creando personas que... Que trabajen para ellos. Vamos. Que si yo fuera el... El jefe de... De... De Jackson. Lo... Lo propondría. Pero... Sin duda. ¿Vemos allá una rueda de la fortuna? Una... Eso no es una rueda de la fortuna. Mira ese desastre. El acuario. Está junto a la rueda gigante. ¿Qué tal tengo un pedo infectado? Ojalá que Tommy lo sepa también. Eso sí. Podría ser que tenga un bebé infectado y que la esté matando por dentro. Porque no es normal que esté tan enferma. No pasa nada. Eh... Yo nadado. Yo nadaremos. Nadaremos. A ver. Vamos para allá. Uh-huh. En el mar, en el mar, en el mar. ¿Qué hay que hacer? Nadar, nadar. Pop, 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 pop. Amo nadar. No puedo pasar por aquí. Qué cagada. Ah, no. Sí puedo pasar por aquí. No 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 puedo pasar por aquí. Gracias por ver el video.